¡Hola amigos! En este video les voy a mostrar la skin de Garen Reinos Mecha. Para comenzar, escucharemos su grito de guerra. ¡Ah! Carro un gran beso sobre mis hombros. ¡Avanza! ¡Encontrarás un nombre en la muerte! ¡Su baile! ¡Su risa! ¡Ja ja 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 ja! ¡Y su retirada! Ahora continuaremos con su ataque básico y sus habilidades Su ataque básico Lo que hacemos es justo ¡Lacu! ¡Vamos ya contra la infamia! ¡Conta! ¡Adelante! La W ¡Demasiada! ¡Mantínganse firmes! ¡A! La E ¡No titubearé! ¡No titubearé! ¡No titubearé! ¡Mantínganse firmes! ¡Lapla sus penos! ¡No tímites! Su ¡No titubeas! ¡Justicia! ¡No titubearé! Para finalizar su muerte Bueno amigos, aquí llegamos al final del video Si desean pueden suscribirse al canal Hasta la próxima ¡Gracias!